Vean esto mis queridos amigos, se acuerdan del periodista Juan Carlos Calderón, se acuerdan que nosotros habíamos compartido el tema de que había rechazado hacer las investigaciones, que habíamos estado de acuerdo precisamente en la postura, pero resulta mis queridos amigos que esto fue hecho en la entrevista, cositas que a uno se le pasa porque así es esto, se nos pasa y el presidente Guillermo Lazo se lo había dicho en la cara, de frente, en vivo y no tuvo la capacidad mental de reaccionar rápida, de reacción rápida para responderle en ese momento sino que salió, escribió y publicó y le dijo gracias pero no gracias, pero en ese momento el periodista le dijo ok, pero si usted me da, si usted acepta la investigación y fue el propio periodista que dijo que si un gobierno te empieza a dar palmaditas, eso significa que algo malo está ocurriendo, por supuesto, por supuesto, póngame por favor este pedazo, adelante, nosotros digerimos, perdón que hubo filtración, ya, dígale a las cámaras, perfecto, que usted asume el compromiso de hacer una investigación sobre los nombramientos del sector eléctrico, si usted le dice a las cámaras que acepta todos los resultados que encontremos, acepto de antemano, que esta vaina, que esta payasada, y nosotros habíamos compartido los comentarios del señor Calderón que, ay no, hice yo jamás, ya cuando me empiezan a dar palmaditas, oye brother, póngame una imagen de este, esos no son palmaditas ñaño, esos son masajes completos que te están haciendo, ese es un sobajeo tremendo, yo no había visto sinceramente, yo no había visto, comprendo el comunicado que lanzó el periodista y comprendo el rechazo y en el rechazo lo hizo de manera coherente, pero ñañito, no te están dando palmaditas, te están rascando la panza, en ese momento, y ese era el momento de reaccionar, ¿por qué no lo hizo en ese rato? Escuche lo que dice. El compromiso de hacer una investigación sobre los nombramientos del sector eléctrico. Si usted le dice a las cámaras, que acepta todos los resultados que encontremos, acepto de antemano, desde hoy, que va a abrir todos los resultados, pero todos los contratos, absolutamente, absolutamente, usted me conoce Juan Carlos, entonces usted va a hacer la investigación. Sí señor. Uy, pásamela, esa movida, acepto que se casaron. Se casaron estos dos, pásamela, te pido que tú investigues, pero usted acepta, yo te acepto, ok, ¿qué estaban haciendo? ¿Votos? ¿Estaban haciendo votos? ¿Quién estaba oficiando el matrimonio? Esa movida, yo acepto desde ahorita, verá, yo te acepto, pero verá que yo voy a investigar, investiga. Y la carita, y la sonrisita, y el coqueteo, y el señor acepta, y todavía le dice con Cristian Zurita. Los periodistas que hicieron el libro El Gran Hermano, y los que mencionaron que Iglesias está preso por las circunstancias de la vida, a ellos, y no reaccionó en ese rato. Oiga, ese rato, se le dice, señor Juan Carlos Calderón, presidente, yo no puedo aceptar que usted me condicione una investigación. Desde el primer momento en que usted me condiciona, ya no es una investigación objetiva, ya no sirve. Peor decirle, tú me conoces. Si no ha hecho la investigación, es porque no le importa y no le interesa. Dios mío, el anillo, ¿dónde está el anillo? Con Cristian Zurita, para que se dé cuenta. Solamente falta que pasen los chaperones, y ahora el vals. Tiempo de vals, tiempo para bien. Con Juan Carlos y yo, haciendo la investigación. Por aquí, por allá, los contratos se van. Ponerte a investigar. Tiempo de paz, tiempo. Se fueron de churretes las plenas. ¡Qué lámpara! Que en este gobierno todos lo hacemos con transparencia. De antemano, acepto los resultados de la investigación, y me comprometo, ante todos los ecuatorianos, que le voy a entregar toda la información. Sobre los nombramientos del sector eléctrico. Ahí se chorreteó el man primero. Si usted le dice a la... Es que hay que descifrar los códigos. El momento en que se chorretea Guillermo. Sobre los nombramientos del sector eléctrico. Ahí viene. Ahí viene la cara y ahí. Ahí Guillermo se pegó la primera churreteada. Si usted le dice a las cámaras, que acepta todos los resultados que encontremos. Acepto de antemano. Desde hoy. Ahí están haciendo el cambio de anillo. Y que va a abrir todos los contratos. Pero todos los contratos. Absolutamente. Absolutamente. Usted me conoce, Juan Carlos. Vi. Entonces usted va a hacer la investigación. Sí, señor. Con Cristian Zurita. Sí, señor, dijo. Lo aceptó. El señor lo aceptó. Aquí se chorretea, Juan Carlos. Para que se dé cuenta. Se chorreteó. Se chorreteó. Se chorreteó. De antemano. Acepto los resultados de la investigación. Vea. Todo un show. Todo un teatro. Porque no aceptó. Después. Porque luego se dio cuenta. Y luego salieron con esa... Que yo estoy de acuerdo con lo que dijo primero. Perdón, con lo que dijo después. Yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero, oiga. Un poquito de coherencia, ¿no? Un poquito de coherencia. Así es la cosa, piolincillos. Se acabó.